Yo pido justicia por la muerte de mi hija, Natalia Recer, y de su bebé, Isaac Méndez. Ella, en abril del 2023, fue de nueve meses, normal, a dar a luz, y no la quisieron atender, no la quisieron atender por el paro, y querían esperar un cambio de guardia, y la dejaron dos horas esperando, cuando el bebé ya venía naciendo prácticamente, y en eso desencadena un pico de presión, donde automáticamente el bebé fallece dentro de ella. Cuando el bebé llegó bien, con vida y todo, pero ya era demasiado tarde, ya no tenía sangre, el corazón le trabajaba sin sangre, hizo tres paros cardíacos y fallece. Hicieron un abandono de persona total, y más todo lo que ella me cuenta, en un momento, como quien dice, la mejoría de la muerte, en la terapia, ella me cuenta todo lo que escuchó, mientras que la atendían, porque en ningún momento la anestesiaron. Yo la vi a los 15 minutos de que nació el bebé, no estaba anestesiada, no salió con un suero, nada. Fue un terrible abandono de persona. Ni a un animal se atiende de esa manera. Porque yo soy mamá y he tenido cesárea y todo, y hasta yo tuve que ir y correr a un placar y sacar cobija para taparla, porque ellos no la querían tapar. Se lavaron las manos, dijeron, pase la anaterapia, póngale morfina, y ahí la dejaron morir. La dejaron morir sola como un perro, porque a nosotros no nos dejaron verla, no nos dejaron estar con ella, nada. Dentro de todo, bien, no tengo nada que decir de fiscalía que lleva la causa el juez Bocio. Tanto él como Alfredo y Pedro Diana se han portado más que bien. Dentro de todo avanza medianamente rápido. Ya se hizo la pericia de la autopsia en Córdoba, en el Consejo Forense, estamos esperando los resultados. Si ellos dictaminan si fue mala praxis o no. Para ver cómo se prosigue después, si hay mala praxis para un juicio, y si no, bueno, si era por abandono de persona. Porque fue un abandono de persona. Yo tuve un accidente el 20 de noviembre del 2022, a la salida de Arroyo Cabral, donde fui a una fiesta con mis hijas, y al regresar con mi hermano, un auto, un Forkaz, conducido por Franco Acevedo, nos impacta de frente cruzándose de carril, donde mi hija Yara pierde la vida inmediatamente. Mi hija Morena tiene lesiones importantes en sus dos piernitas, en la cadera y en la pierna. Bueno, yo también tuve lesiones. Y, bueno, él se encontraba alcoholizado. La causa, bueno, agradezco al doctor Eduardo Rodríguez, que nos tomó la causa, la fiscalía que trabajó, han cumplido en los tiempos que he determinado con nosotros, en elevar la causa al juicio, el 11 de septiembre del año pasado. La causa fue elevada, donde nuestro abogado pidió un cambio de carátula, de homicidio culposo o agravado, a homicidio simple con dolo eventual, que es lo que está en el juzgado de control, que ahora nos recibió la jueza, la doctora Soledad, y, bueno, nos informó que, bueno, ahí están en algunos trámites que la oposición se opone, ¿no es cierto? Está en su derecho a oponerse. Y, bueno, están ahí en procedimiento, todavía faltarían, dice que en corto plazo ya saldría la fecha para elevarse a juicio. Solo con algunas modificaciones, están luchando por unas modificaciones que se opone la oposición. No, yo el caso mío lo tiene el fiscal René Bossio, que nos saludó cuando entramos y él ya lo pasó a la jueza. Está en el juzgado de control, la causa nuestra. Me atendió la doctora Soledad, no recuerdo ahora el apellido, con la secretaria, que es la hermana del doctor Bossio. Muy amablemente ellos nos atendieron y, bueno, nos informaron en qué se encuentra la causa, que está ahí a punto. Solo hay algunos trámites legales que faltan de peritar.